Amigos de Zona Franca, no nos podíamos ir porque resulta que pudimos encontrar a María Isabel Puente, próxima secretaria de Medio Ambiente, una secretaría nueva en Guanajuato, eres parte ya del gabinete de Diego Sinue, vienes de Puebla, fuiste legisladora, ¿qué más nos puedes decir de esta trayectoria? Y sobre todo, ¿cómo alimentar finalmente la expectativa que hay sobre una secretaría nueva, sobre un tema que en Guanajuato, me permitiría decírtelo así, en Guanajuato, poco a poco está haciendo crisis, una crisis muy concreta en el medio ambiente, la calidad del aire, el tratamiento de los rellenos sanitarios, bueno, platicaremos de eso, pero bueno, pláticanos un poco de cómo llegas finalmente a Guanajuato, cómo ves esta entidad como una secretaria que se integra finalmente a un equipo de trabajo. Bueno, primero que nada, agradecerte el espacio, la oportunidad de que estemos hablando con los guanajuatenses. Marisa Ortiz, María Isabel es el nombre oficial. María Isabel, Marisa. Pero Marisa es, como me conoce la mayoría de la gente, llevo 10 años trabajando temas ambientales, desde el 94 involucrada en política, pero desde hace 10 años involucrada en temas ambientales, fui regidora en el Ayuntamiento de Puebla y ahí me involucré porque fui la presidenta de la Comisión de Ecología. Me tocó la oportunidad de proponer que se creara un organismo que atendiera los temas ambientales en el municipio y propusimos que se creara una secretaría de medio ambiente, porque no existía una dependencia responsable. También estábamos entrando en una crisis en un municipio como Puebla, capital, y entonces nos tocó ese reto primero de generar un organismo descentralizado y después generar, bueno, un desconcentrado en un primer momento. Después logramos que se volviera una secretaría de medio ambiente. Ese proceso fue interesante porque después me tocó encabezar lo que habíamos propuesto que se creara. Entonces, primero en el legislativo, diríamos, desde la regiduría y después desde el ejecutivo en la parte de la política pública ya a nivel municipal. A partir de ello, efectivamente fui diputada federal por el municipio de Puebla, una diputada por mayoría y es donde tengo la oportunidad de conocer a Diego Sinoé, al gobernador actual de este estado y, bueno, pues durante esos tres años estuve prácticamente como responsable de los temas ambientales por parte del grupo parlamentario del PAN. Me gusta la parte ambiental, la sumo, me tocó toda la reforma energética y propusimos la creación de una nueva ley que impulsa todo el tema de energías limpias, la ley de transición energética, que es una ley para todo el país y, bueno, pues creo que ahí nos tocó coincidir, valorar todo este proceso y también me tocó la oportunidad de tener acercamientos con organismos internacionales, con agencias de cooperación. Terminando la legislatura me quedé en Cámara de Diputados como asesora en la Comisión de Cambio Climático. Fueron tres años intensos de vinculación nacional e internacional que, bueno, pues al concluir estos tres años esta legislatura, Diego me hace esta invitación y asumo con todo gusto el mudarme a Guanajuato, el, pues venir a esta tierra orgullosa de su desarrollo y yo ahora me siento muy orgullosa de estar aquí, de verdaderamente venir a que este desarrollo sea un desarrollo sustentable, un desarrollo con equilibrios, un desarrollo que sea económico, social, pero también ambiental. Entonces, bueno, pues esa es Marisa Ortiz, soy madre de familia, tengo tres hijos y, bueno, pues también consciente de que tenemos que sembrar pensando en las siguientes generaciones. Correcto. Marisa, llegas a un estado, te mencionaba yo, que comienza precisamente a tener esa crisis y lo observamos en los medios de comunicación, el desarrollo industrial ha sido tan acelerado, quizá tan meteórico, que de alguna manera este tema se vino rezagando. Pero existen problemas de abasto de agua, existen problemas de calidad del aire, te lo mencionaba este controvertido informe de la Organización Mundial de la Salud que mencionaba las ciudades más contaminadas de México y donde Guanajuato, pues, colocó tres ciudades, al menos en ese top ten. Niveles como los de calidad del aire, como los de León, como los de Irapuato, como los de Celaya, Salamanca, que es un caso muy particular, comenzaron a colocar a Guanajuato también en ese índice de ciudades con problemas ambientales. Llegas también a un estado donde este tema comienza también a hacer crisis, pero también la participación social de las organizaciones ambientales. Digo, de pronto te lo pregunto, evidentemente vas a conocer mucho más la problemática de Guanajuato, pero de pronto te preguntaría, ¿cómo ves este marco, no?, donde un estado donde el tema del medio ambiente precisamente comienza a tener esta relevancia social, no? Yo te diría, bueno, a nivel nacional escuchábamos sobre la situación de Guanajuato, en especial la parte de calidad del aire, pero también el tema de Salamanca, eran los dos temas que se escuchaban de manera importante, que decías, bueno, son temas que se tiene que dar un acompañamiento. También a lo largo de estas semanas, que tuve oportunidad desde que el gobernador anunció este nombramiento, pues de pedir diagnósticos, no solamente del Instituto de Ecología, sino de expertos en el tema, y me parecía importante no solamente pedirlos y leerlos en papel, sino hacer recorridos, conocer también de manera directa, porque el medio ambiente no está en el papel, sino lo vives, ¿no? Y efectivamente hay grandes retos, y los grandes retos los ha presentado el gobernador en sus discursos, tú lo escuchaste, o sea, y me instruyó de manera directa, el primer reto es la calidad del aire, o sea, los guanajuatenses merecen tener calidad de vida, y la primera es respirar un aire limpio, ¿no? Y entonces todo el corredor industrial necesitamos, mencionaste algunas de las ciudades, pero podríamos entrar, el tema de partículas prácticamente en todo el corredor industrial es un gran reto, pero no es un reto de la nueva secretaria, ni de la secretaría en su conjunto, es un reto de todos los guanajuatenses, los que vivimos aquí, porque yo ya formo parte exactamente, yo te diría, tenemos que luchar porque en esta casa común podamos nuestros hijos, los que habitamos, respirar, respirar un aire limpio, y entonces tenemos que colaborar todos, y en esa parte es el trabajo que va ligado, y va en un proceso de un círculo virtuoso. Por eso la nueva secretaría no solamente es llegar y entrar en el monitoreo, que si se tiene un monitoreo, entrar en la verificación, que tenemos que incrementarla, no podemos tener esos porcentajes, tenemos que entrar en un proceso de reforestación, y por eso esta nueva secretaría se trae la parte forestal, que estaba en Esdaír, en la secretaría prácticamente no podíamos seguir un tema ambiental con la parte forestal totalmente desvinculada, entonces eso nos parece que era fundamental incluirlo en este nuevo círculo de decir, a ver, es necesario ir saneando el ambiente también, pues con los primeros que nos brindan el oxígeno, que son los árboles, entonces tenemos que entrar en ese proceso de manera importante, y lo planteó el gobernador de manera directa y concreta, y él dijo el siguiente reto, el siguiente reto son los residuos, o sea, al final de cuentas sí existen lugares de disposición final, pero tenemos que cuidar que esos lugares de disposición final no solamente cumplan las normas, sino verdaderamente sea un tema de reducir las más de 3 mil toneladas que genera el Estado al día, reducirlas, o sea, tenemos, ahora hay muchas opciones para que esos residuos sean materia prima, para que se pueda aprovechar, entonces hay muchas alternativas, y bueno, pues fue la segunda instrucción, y ahí es trabajar de la mano con los municipios, por la parte de residuos sólidos urbanos, pero bueno, al Estado nos corresponde toda la parte de manejo especial, no podemos permitir que vayamos circulando las carreteras y veamos los montenueres de material de construcción, ¿a quién de nosotros nos gusta que nuestra casa esté sucia y esté el montonero de basura? A nadie, pues es nuestra casa común, Guanajuato es nuestra casa, ¿les gusta ver ese montonero? No, entonces todos tenemos que trabajar por evitar ese tipo de cosas, y tenemos que entrar a poner orden en esa parte, entonces bueno, el reto de los residuos implica que cada uno de los que estamos aquí, pues la basura que estemos generando, primero buscamos reducirla, y segundo, le demos un tratamiento adecuado a esa basura, entonces bueno, ahí tenemos instrucciones muy concretas por parte del gobernador para generar proyectos pilotos para ir trabajando en el tema, y bueno, y él también mencionó la parte del agua, el Estado tiene un estrés hídrico importante, que tenemos que trabajar al respecto, va ligado con la parte de la reforestación, la parte de agua va vinculada, la Secretaría por primera vez va a absorber la parte de la política hídrica del Estado. ¿También absorbe la Comisión Estatal del Agua? Ahorita me gustaría platicarte cómo queda la Secretaría, porque fue un proceso que no se absorbe completamente, ahorita te quiero seguir platicando los retos ambientales que tenemos, pero después de cómo queda la Secretaría, porque fue un proceso muy interesante, y me parece, o sea, el tema del agua es un tema muy importante, porque efectivamente Guanajuato ha sido uno de los estados con la mayor cantidad de pozos en el país, pero no podemos permitir que se llegue a un punto del estrés hídrico que mencionaste, no, tenemos que entrar en esos, ahorita no tenemos problema por la cantidad de agua que ha caído por materia de lluvia, y las presas están a tope, y hoy hablaban de que se iban a desfogar una y demás, pero no podemos estar dependiendo de estos ciclos, o sea, tenemos que ir entrando en un proceso de planeación a largo plazo, como es lo que ha caracterizado Guanajuato, o sea, es un proyecto a largo plazo. Y bueno, el propio gobernador mencionó un cuarto reto, la protección de los recursos naturales de Guanajuato, entonces, si Guanajuato tiene 122 especies endémicas, ¿quién las va a cuidar esas 122 especies endémicas? Los que habitamos Guanajuato, los que vivimos aquí, tenemos que cuidar y querer esas especies y conservarlas, si tenemos 30 áreas naturales protegidas de diferentes niveles de conservación, los que tenemos que luchar por que se conserven esos recursos, somos nosotros, no solamente la secretaria, todos, y entonces es hacer partícipes a la propia ciudadanía, que tú hablabas hace un momento de cómo se está elevando esa concientización de las organizaciones. Y el quinto reto, muy importante, la secretaría por primera vez absorbe la parte de energías limpias, la parte de sustentabilidad energética, de ecotecnologías, como parte de la política climática del Estado. Eso no se había dado, tú revisabas y estaba en la estructura de la Secretaría de Innovación y Educación Superior, pero ya esto no es una innovación, ya es una realidad, ya es una necesidad que aprovechemos el potencial de irradiación solar que tenemos, el potencial eólico, que bueno, lo que leíamos del incremento de las tarifas de Comisión Federal de Electricidad, pues buscar cómo compensar un poco con estas opciones que tenemos de energías, que pues ahora, de acuerdo a la reforma energética, pues se pueden entonces hacer accesibles. Y esto nos permite reducir emisiones, y al reducir emisiones también tenemos un aire más limpio, y entonces generamos un círculo virtuoso mucho más completo. De ahí podríamos entrar ya en detallitos que consiste, pero son prácticamente estos los cinco retos que estamos identificando. El proceso, como mencionamos, de creación de la secretaría, pues no ha sido nada más llegar y que el instituto creciera. Funcionar dependencias. O llegar y piezas de rompecabezas, donde dices, este viene para acá, este viene para acá. No. Fue primero definir atribuciones, en materia ambiental y en materia de ordenamiento territorial. Después pasamos a un proceso en donde se hace la iniciativa de modificación de la ley orgánica. Se modificaron 13 leyes estatales. O sea, es un proceso amplio donde sí se quiere, yo quiero de verdad agradecer y reconocer a los diputados locales salientes, que hicieron una labor muy, muy importante. Y después de que hicimos todo ese proceso, ahora era, ¿cómo armas el organigrama? Y ahorita me mencionabas, esta nueva secretaría tiene evidentemente como base el Instituto Estatal de Ecología, en la parte de ordenamiento territorial, tiene lo que tenía de ordenamiento territorial la Secretaría de Desarrollo Social, lo que tenía el IMPLANEJ, pero que no tiene que ver con la parte estratégica, pero sí con el tema de ordenamiento territorial, lo que tenía en materia forestal es DAIR, como mencionaba, lo que tenía la de innovación y educación superior en materia de energías limpias. En el caso de CEAG, de la Comisión Estatal del Agua, la política hídrica del Estado, la trae la secretaría para generar y cuidar toda la parte de contaminación, toda esa parte, pero CEAG se queda como un órgano descentralizado, porque nos parece muy importante que tenga la autonomía administrativa para toda la parte de implementación en contingencias, por ejemplo, en la parte de plantas de tratamiento, en toda la parte de implementación es mucho más ágil tener un órgano descentralizado que una secretaría, sino administrativamente es mucho más complejo. Entonces, bueno, pues prácticamente así queda integrada la propia secretaría como tal, la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial y, bueno, sectorizada la propia PAOT, la Procuraduría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. Así quedó. Estamos en el proceso de elaboración de organigrama. Después les vamos a compartir una muy buena noticia de un apoyo internacional que hemos estado recibiendo para generar una estructura de vanguardia para Guanajuato. Pero, pues, es un proceso complejo. Se elabora el organigrama, después hay que elaborar reglamentos, hay que pedir presupuesto y evidentemente integrar a los mejores perfiles para que desempeñen, pues, esta nueva función para atender a un Estado que efectivamente está diciendo se necesita atender la parte ambiental y darle la importancia que merece. Y el gobernador, el gobernador Diego Sinoé, lo ha mencionado desde su campaña, que es una de sus prioridades, lo mencionó como su cuarto eje de gobierno y así venimos, pues, a respaldar esa iniciativa y esta importancia que él le quiere dar al tema. Bien, me restaría nada más por preguntar. Tienes muchos auditores de la acción del medio ambiente, de la protección, de la implementación de estas gestiones. Auditores, digo, que me parece que son parte finalmente de este, de lo propositivo que puede llegar a ser el conglomerado de organizaciones ambientalistas. Hay muchas en León, hay muchas en Irapuato, por ejemplo, en Guanajuato, capital también. Pero además se suma, que me parece a mí, y me pareció bastante interesante, la actuación en este caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en esta recomendación general que realiza los gobiernos, sobre todo a los que tienen este problema de la calidad del aire. La Comisión Nacional de Derechos Humanos finalmente eleva, digamos, la importancia del acceso a una vida saludable, a un ambiente saludable de los mexicanos, en este caso de los leoneses, concretamente como ciudad que fue objeto de esta recomendación. Una recomendación que deberá ser respondida, que deberá ser atendida por los municipios, pero también los gobiernos estatales tienen un papel importantísimo en esta parte. No sé si has tenido tiempo de revisar esta recomendación, de analizarla, ver en qué se puede participar y colaborar, porque me parece que lo que me has comentado, pues finalmente confluye en esto, ¿no? Y en este hecho de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que lo aleve a esa garantía individual de un derecho a un ambiente sano, me parece importante porque ya le da otro cariz, ya le da otro nivel al tema. ¿Qué me puedes decir al respecto sobre esas recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Bueno, yo te diría, Javier, en primer lugar que independientemente de la recomendación de la Comisión, el artículo cuarto constitucional a nivel, ya lo establece, el derecho que todo mexicano tiene a un medio ambiente sano. O sea, ya es un derecho constitucional, independientemente de la recomendación. Entonces, por lo tanto, los gobiernos estatales y cualquier gobierno tiene que hacer lo propio para garantizarle a cada mexicano ese derecho. Entonces, es importantísimo generar ese proceso. Y yo te diría, los auditores que serían las propias organizaciones, yo te lo plantearía así, más que auditores, yo les propondría que fueran los aliados porque efectivamente el reto es muy grande y aquí los auditores son los ciudadanos también porque son los que viven o sufren o el medio ambiente lo sufrimos o lo disfrutamos todos. El ciudadano de a pie, tu familia, mi familia. Entonces, esos son los principales auditores y las organizaciones de la sociedad civil también porque son mucho, o sea, son especialistas en el tema. Entonces, bienvenidas todas las, ahora sí que las aportaciones, las propuestas, las sugerencias, he recibido en redes sociales comentarios sobre la propia recomendación que me mencionas, me la enviaron, me enviaban varias cosas, bienvenidas. O sea, yo te diría, todos esos diagnósticos que nos pueden compartir, pues el chiste es trabajar de la mano, es aplicar el, dicho, la unión es en la fuerza, mientras más seamos, más lograremos. Entonces, a mí me toca estar en esta trinchera en este momento, asumir esta responsabilidad, pero yo tengo claro que mientras el ciudadano haga conciencia que en su labor diaria, cuando se levanta a bañar puede ahorrar un poco de agua, que cuando usa tal cosa puede ser más eficiente, que cuando el tema de la basura la separe, le va a ser más fácil, no a la secretaría, sino a su vida diaria, lo mismo el propio ambientalista, en ese proceso de hacer un diagnóstico, genere una propuesta, diga, oye, yo conozco esta realidad estatal, yo la he vivido, yo sé un poco y estoy consciente de esto, bienvenido, como sugieren que lo trabajemos. Yo llevo 10 años en temas ambientales, evidentemente los últimos 6 a nivel nacional, pero los que conocen también la realidad local, pues son muchos de estos grupos ambientalistas, entonces, bienvenidas todas las sugerencias y abierta a trabajar de la mano, o sea, al contrario, me parece, y lo dijo el propio gobernador Diego Sinoe, este tiene que ser un gobierno que trabaje con la ciudadanía y las recomendaciones que nos hagan en México, la Comisión Nacional o cualquiera serán tomadas en cuenta como debe de hacerse para decir hay que ponerse a trabajar, hay que ponerse las pilas, dirían, y hay que ponerse a hacer lo que corresponde, o sea, el reto es grande, estamos muy conscientes, pero mientras más trabajemos, más rápido lo lograremos. De acuerdo. María Isabel, María Isabel, para los cuates. Así es. María Isabel Ortiz es la próxima secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, pues vámonos a descansar, María Isabel, esto fue una jornada bastante intensa, ¿no? Un poquito, Javier, un poquito. Estaremos muy pendientes de tu trabajo, estaremos muy pendientes de la participación con las organizaciones, de cómo finalmente ellos también expresen su sentir sobre lo que está ocurriendo, esta coyuntura para ellos es importantísima, como lo es para los medios de comunicación, y yo te quiero agradecer mucho que les hayas tomado estos minutos para conversar breve, pero sustanciosamente, del tema. Con todo gusto, Javier, yo he estado dando seguimiento a las notas que han salido también de su parte y estoy abierta para ustedes, para lo que se requiera, para estar en contacto con la ciudadanía, como te dije hace un momento, este es un trabajo que tenemos que hacer todos. Perfecto. Te agradezco mucho y a usted le agradezco también que esté con nosotros hasta este momento. Muy buenas noches, nos vemos la próxima.